Hola, buenos días, soy Belén Picó y el objeto de esta charla es estudiar los acontecimientos que llevaron a la al origen y la domesticación del melón cucumismelo, una de las especies más importantes de la familia de las cucurbitáceas. El melón es un cultivo muy importante cultivado en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, fundamentalmente los principales países productores son China, Turquía, Irán, India, Egipto y en sexta posición en producción a nivel mundial, España. Se producen en la actualidad más de 30 millones de toneladas de esta fruta. Los melones cultivados, como los conocemos actualmente, se agrupan fundamentalmente en dos grandes grupos, los melones de tipo cantalupensis, que suelen ser climatéricos y aromáticos, que incluyen los tipos comerciales, Galia, Charenté, Ojen, etcétera, que podemos ver aquí. Son, suelen ser tipos redondos, de carne naranja, aromáticos y medianamente dulces. Y luego tenemos los tipos inodoros, entre los que se incluyen los melones típicamente españoles, los tipos piel de sapo, amarillo, blancos, etcétera y algunos también conocidos a nivel internacional, como el honeydew, que son no climatéricos, mucho más dulces que los cantalupos y suelen tener forma oblonga. Sin embargo, la especie es mucho más variable que estos dos grandes grupos comerciales, existiendo un gran número de razas locales distribuidas en todo el mundo, que son una fuente de variación para la mejora del melón comercial. Han sido muchos los autores que han intentado hacer una clasificación intraspecífica de los tipos locales y comerciales. Desde los estudios pioneros realizados por Nodin, quien reconocía nueve tribus y un conjunto de grupos silvestres, hasta las clasificaciones más recientes, como la realizada por Pitrat, Michel Pitrat, en 2008, quien reconocía dieciséis variedades botánicas agrupadas en dos subespecies, la subespecie melo y la subespecie agrestis. El melón tradicionalmente se ha considerado un cultivo de origen africano. ¿Por qué? Porque es en África donde encontramos mayoritariamente creciendo silvestres las especies del género Cucumis relacionadas con el melón, como Cucumisis sutus, Humifructus, Agitatus y varias más que tienen el mismo número cromosómico que el melón, 2N igual a 24. Sin embargo, estas especies no cruzan sexualmente con el melón y ello ha llevado a algunos investigadores a proponer otros centros de origen de la especie. Los estudios más recientes realizados con una mayor variación geográfica, con todas las especies silvestres del género Cucumis, apuntan a Cucumis picrocarpus, una especie silvestre australiana, como la especie más cercana a Cucumis cayosus o Cucumis trigonus, que son especies silvestres encontradas creciendo silvestres en la india y que se han relacionado directamente con el origen del melón. Estas especies, cayosus y trigonus, hoy en día se clasifican dentro de la especie Cucumis melo y se reconocen como los ancestros silvestres del melón. Así se propondría un origen australiano o asiático del melón y de aquí se habría distribuido a África y al resto del mundo. Los tipos cultivados de melón parece que han surgido a partir de varios sucesos de domesticación llevados a cabo independientemente en distintas zonas del mundo. China, India, Asia Central y África fundamentalmente. La domesticación en China habría llevado a la aparición de los, un grupo de melones de tipo oriental que tienen unas características distintas a los melones occidentales como los conocemos actualmente. Suelen ser medianamente dulces o no dulces con variabilidad para el climaterio, para la maduración climatérica y que han sido una fuente importante, un reservorio importante de genes de resistencia a plagas y enfermedades para la mejora del melón occidental. Aquí, por ejemplo, tenemos un gran, un ejemplo de la variación que se puede encontrar hoy en día en melones orientales de las variedades Macuba, Conomon y Chinensis, a las que pertenecen este tipo de melón, en China. Son muchos los estudios que se están realizando para estudiar la variación de este tipo de melones orientales. Otra domesticación independiente podría haber ocurrido en África, dando lugar a los tipos Tibis o la variedad Seinat, que son, se consideran los primeros sucesos o primeros pasos de la domesticación en el norte de África. Estas variedades hoy se cultivan como variedades locales por, fundamentalmente, sus semillas, de las cuales se extrae aceite y que se pueden consumir tostadas. Asimismo, podría haber ocurrido una domesticación en la zona de la India que habría dado lugar, fundamentalmente, a los tipos Momórdica, los melones Momórdica, aunque también a los melones de tipo Acidulus, también no dulces, climatéricos o no, y que hoy en día se cultivan fundamentalmente en esta zona. Es raro encontrarlos fuera de la zona de la India, aunque también se habrían utilizado en programas de mejora del melón occidental actual como fuentes de resistencia a plagas y enfermedades. Sin embargo, aunque hasta recientemente se pensaba que los melones de tipo Momórdica o Acidulus no eran comunes fuera de la India, estudios ampliando las áreas inspeccionadas como, por ejemplo, en una zona donde habitualmente no se ha considerado zona de diversificación del melón, como es Brasil, el nuevo mundo, en América, se han encontrado que también se encuentra bastante variabilidad en melones de tipo oriental, fundamentalmente pertenecientes a los tipos Momórdica, Acidulus, Chate y Macuba, aunque se piensa que estos habrían sido introducidos en Brasil, por ejemplo, que es el caso del país de estudio que os muestro aquí, desde la India o desde Oriente Lejano. Los melones de tipo occidental, los tipos Cantalupensis o Inodorus que consumimos, que compramos en nuestros mercados, habrían surgido a partir de procesos de domesticación, también independientes, llevados a cabo fundamentalmente en Centro Asia, apuntándose la zona de Oriente Medio e Irán como el centro principal de domesticación de estos tipos de melones dulces. Desde aquí, desde este centro de domesticación, Centro Asia-Oriente Medio, se habrían difundido los melones occidentales, como hoy los conocemos, tanto hacia el este, llegando a la península ibérica, como hacia el oeste, China, incluyendo China, Japón y distintas regiones de Centro Asia, constituyendo lo que hoy se conoce como el centro de diversificación primaria y secundaria del melón, que abarca toda esta zona que vemos aquí. Concluyendo, el melón sería considerado hoy en día una especie de origen asiático, a partir de ahí habría sufrido distintas domesticaciones en distintas regiones que habrían dado lugar a distintos grupos de melones con características diferenciales, entre ellos los melones occidentales que hoy en día encontramos en nuestros mercados, y habrían generado la diversidad genética que se conoce, la alta diversidad genética que se conoce actualmente en esta especie. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.